La pobreza intelectual del presidente en torno a la ciencia es mayúscula. Ideologización ridícula, barata, poco pensada, sumisa a los deseos del presidente. Yo creo que estamos viviendo el momento más terrible de la ciencia mexicana en los últimos 100 años. La verdad es que me honra muchísimo porque además de que te admiro como investigador, tu labor como científico, pues tengo el gusto de compartir una amistad contigo y creo que te admiro más como persona que como científico y mira que eso es mucho decir porque eres un gran referente de la ciencia en este país y en esta serie de encuentros que estamos teniendo es un honor que estés con nosotros. El honrado soy yo, mi querido Felipe, de verdad. Además tú eres de esos amigos con los que yo tengo varias deudas de gratitud, así que lo que me pidan, lo que me pidas, lo voy a hacer. Muchas gracias. Y además para hablar de un tema que puede parecer raro en un podcast sobre democracia, tener un científico invitado, pero creo que justo parte del objetivo de esta charla es pues demostrar que la ciencia y la democracia pues tienen una relación muy cercana y que por supuesto ambas son importantes y eso, yo quisiera arrancar la conversación por ahí preguntándote pues cuáles son estos valores, estos referentes que comparten la ciencia y la democracia, un poco para entrar en la conversación y después platicar de muchos temas que te preocupan, que te ocupan y de los cuales has fijado un posicionamiento y alzado la voz, yo creo que desde hace mucho tiempo, pero de manera muy clara en tiempos recientes. Entonces, pues iniciar por ahí, la relación entre ciencia y democracia. Bueno, yo nunca había pensado en algo que alguna vez me hizo notar Lorenzo Córdoba, que es un amigo muy querido, y es que la ciencia y la democracia en sus formas antiguas, muy sencillas, nacen simultáneamente en la misma zona. Bueno, los griegos inventan una forma de participación que hoy en día llamamos democracia, sabemos que era imperfecto, no votaban las mujeres, estaban los metecos, que eran los extranjeros que vivían en Atenas, por ejemplo, y que no tenían derechos cívicos como el votar, las mujeres, los esclavos tampoco votaban. Pero también en Atenas, en esa parte del mundo, se empieza a desarrollar de una manera sistemática la ciencia. Es muy difícil saber cuándo nació la ciencia en el mundo occidental. Sabemos que había investigación, por ejemplo, en China, en la India, el comercio tan intenso del Asia Menor con tanto Occidente como Oriente, que claramente traía consigo la mezcla de ideas. Y hoy en día pensamos, por ejemplo, que los filósofos presocráticos tienen seguramente una deuda con ideas que se estaban manejando en China y en la India. Sabemos, por ejemplo, que la idea de la vacunación, una forma de inmunización, nace en China, se extiende a la India, de allí pasa al mundo árabe, pero el paso al mundo árabe siempre es a través de la cultura helenística. Entonces, claramente nacen, si no son gemelos, si no son siameses, son estructuras que nacen de la mano, por un lado. Y por otro lado, a medida que pasa el tiempo, y esto hay que tomarlo en cuenta, nuestro concepto de ciencia ha cambiado mucho, igual que nuestro concepto de democracia, ciertamente. Yo diría que los valores que se comparten en este momento son una actitud crítica, eso es esencial, un reconocimiento de que así como la democracia no puede excluir a nadie en un momento dado para tomar decisiones, la ciencia está pensado como un bien común. Y lo que a mí me gusta mucho subrayar es que la ciencia y la democracia se parecen mucho en que andando el tiempo corrigen sus errores. Por ejemplo, en México, un momento dado tuvimos un presidente como Fox y la gente claramente rechazó esa alternativa en las siguientes votaciones. En un momento dado tenemos actitudes muy autoritarias de parte de algunos gobiernos, andando el tiempo claramente eso se corrige. Y lo mismo pasa con la ciencia. La idea del flojisto, por ejemplo, es una idea que hemos abandonado. La idea de la herencia de caracteres adquiridos es una idea que ya dejamos atrás. Y eso finalmente lo que demuestra es una actitud crítica, que yo creo que se tiene que reforzar y enseñar. Y eso desde una perspectiva histórica. Pero yo creo que hoy muchos científicos, es decir, mucho de esta investigación sobre ciencia, pues tiene que ver claramente con nuestros procesos electorales, de manera mucho más evidente en cuanto a mecanismos, ciencia de datos. O sea, creo que ahí convergen de manera muy clara. Y en ese sentido, pues quiero también arrancar con una provocación y tiene que ver con que si la ciencia es democrática o no. La ciencia no puede ser democrática. La ciencia lo que puede ser es participativa. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de los meteoritos. En un momento dado, en la Francia de la Ilustración, se votó si los meteoritos caían del cielo o no. Bueno, independientemente de cómo tú votes, perdón eso, los meteoritos claramente caen del cielo. Tú no puedes votar si un virus es el que causa el COVID o no. Pero sí puedes hacer discusiones críticas en donde participen todos los puntos de vista, incluyendo los que a posteriori se demuestre que son equivocados. Y esa participación crítica, analítica, yo creo que es esencial del aparato científico. Lo que sí debe ser, lo que sí debe buscar uno es que la ciencia o los beneficios de la ciencia, la cultura científica, sea lo más extendida posible. Yo creo que la ciencia implica el derecho a pensar libremente y eso es algo que uno está obligado a promover en todos niveles y a distintas clases, en distintos grupos. Vivimos en sociedades muy desiguales, eso lo sabemos bien, y uno no quiere que los beneficios de la ciencia, incluyendo simplemente la comprensión de la realidad, sean exclusivos para un élite. Y por eso es que haces, bueno, tú lo conoces mejor que yo, por eso es que diseñas, haces políticas de divulgación de la ciencia. Alguna vez Carl Sagan dijo que una de las virtudes de Isaac Asimov es que se había propuesto democratizar el conocimiento científico. Y eso es lo que en realidad yo creo subyace la divulgación, que hoy en día la reconocemos como parte esencial del aparato científico. Completamente, ¿no? Yo creo que, digo, hablando en términos de divulgación, pues su importancia radica en eso, en la comprensión de la ciencia en públicos que, digamos, tienen poco acceso a este conocimiento y, bueno, todo lo que eso significa, ¿no? Para la toma de decisiones, para el diseño de ciertas políticas públicas, etcétera. Quisiera un poquito como abonar en esta idea que platicas de por qué la ciencia es participativa, ¿no? Y tiene que ver con cómo se genera, con qué, como, bajo qué mecanismos opera. No sé si pudieras como platicarnos un poco eso. ¿Cuáles son los mecanismos bajo los cuales actúa la ciencia y por qué, dices tú, pero además es una realidad, es participativa? Mira, el siglo XVII fue un siglo excepcional a nivel mundial, pero en especial en Europa y en especial en Inglaterra. Acababan de pasar la gran revolución, como lo llaman ellos, y es cuando tú tienes la caída de la monarquía. Gromwell asume el gobierno del gran protector, ¿no? Asume el gobierno de Inglaterra. Después se da la reinstauración y el rey Jaime I se da cuenta que las cosas no pueden seguir como iban. Es un momento en que se está consolidando la fragmentación del cristianismo en las iglesias católicas, las distintas iglesias protestantes. Es un momento de expansión comercial, de expansión capitalista, con viajes de exploración que están ampliando no solo los mercados europeos, sino encontrando cómo vender los bienes europeos, sino también descubriendo, ante los ojos europeos, nuevas tierras. Y en este momento de enorme, de enorme discusión es cuando se reúnen un grupo de filósofos naturales, no son científicos en el sentido actual, gentes matematemáticas, de filosofía, algunos literatos, que se empiezan a dar cuenta que los viejos conocimientos muy establecidos no necesariamente son correctos. Y es cuando se funda la Royal Society. Se funda la Royal Society en Inglaterra. Con años de distancia ocurre también la fundación de la Academia de Linshey en Italia, en Roma. También con unos años de diferencia ocurre la fundación de un grupo equivalente en París. Y esto es interesante porque siempre se dan en las grandes ciudades. Uno se queja a veces de las grandes ciudades por el tráfico, por la contaminación, por la falta de agua, etcétera. Pero en realidad las ciudades son centros catalizadores extraordinarios de los intercambios artísticos, académicos, poéticos, sociales, etcétera. Y en el caso de estas tres academias que se fundan, claramente llegan personas con intereses académicos, científicos. Salvo el caso italiano, en las primeras sociedades no participan las mujeres. Esto hay que subrayarlo. Pero la institución que rápidamente adquiere una consolidación enorme es lo que se va a llamar la Royal Society en Inglaterra. Y el lema de la Royal Society es maravilloso. Es Nullus in verba, que traducido al español quiere decir en latín nadie tiene la última palabra. Esto implica una actitud crítica no solo al conocimiento pasado, sino al conocimiento nuevo. Y hay un experimento absolutamente maravilloso que se hace y que justamente te revela esta actitud crítica. Había el mito de que si tú hacías un círculo con polvo de cuerno de unicornio, una araña no lo podía pasar. Entonces, claro, los reyes ponían polvo de unicornio alrededor de sus camas para que no los fuera a picar una araña. Cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces, en la Royal Society, deciden hacer el experimento de poner polvo de cuerno de unicornio, poner una araña. Y se pueden imaginar a Hooke y a Newton, todos viendo con mucho interior, entonces lo que pasaba. Y la araña tranquilamente caminó por encima del polvo. Todo el mundo se quedó muy sorprendido, pero entonces vino la siguiente pregunta. ¿Y qué certeza tenemos de que sea polvo de cuerno de unicornio? Claro, el cuestionamiento constante. El cuestionamiento constante. Es una anécdota casi graciosa. La cuenta uno y es imposible evitar no sonreírse. Pero es un reflejo de esta actitud crítica. La otra cosa que la gente rápidamente se da cuenta es que tú no puedes pensar en verdades absolutas que venga de una persona, de ese círculo, por distinguido que sea. Newton, por ejemplo, no toleraba en modo alguno que lo criticaran, pero lo criticaban. Después el secretario Orenburg, el secretario de la Royal Society, empieza a recibir cartas y contribuciones, entre otras, por ejemplo, de Liebenhug, el que primero reporta bacterias en las encías, en el suelo, en el ano de algunos de sus vecinos. Uno se pregunta cómo los convenció para dejarlo tomar muestras. Y lo primero que hace el secretario de la academia es decir, a ver, esto viene de distintos lugares, cómo sé si es correcto. Se lo mando a expertos en el tema. Y allí empieza la idea de la revisión crítica de los manuscritos. En esta época, hay quienes se quejan de que hay demasiados libros y no se pueden leer. Y entonces, bueno, pues se les ocurre inventar la idea del trabajo científico, del artículo científico. Y esto, las ventajas de este sistema son tan obvias que inmediatamente empieza a ser adoptado por muchas personas. En México lo fue. Yo me sorprendió mucho cuando un día leyendo la historia de la Royal Society, dije, bueno, pero si Henry Odenberg es alguien que menciona el astrónomo mexicano tan notable de los cometas. No, ¿quién? Fue contemporáneo prácticamente de Sor Juana. Ah, no. Me voy a acordar del nombre. Y entonces, él menciona los trabajos, lo cual quiere decir que los proceedings de la Royal Society empezaron a circular a nivel mundial. Había una cierta globalización ya. Y lo que uno ve es claramente que el lema de Nullius Inverba se convierte en realidad en la idea de que todos vamos a tener el peso de nuestra opinión. Va a ser la misma. Va a ser igual para todos. Y la actitud crítica es lo que debe rifar. Ahí es cuando nos damos cuenta históricamente que tú no puedes decir yo tengo la verdad absoluta sino que se tiene que someter al juicio. Y ahí marcas el nacimiento de la ciencia contemporánea en realidad. Y que es algo, un mecanismo que sigue operando y que hoy enfrenta discusiones interesantes, ¿no? Es decir, este trabajo de evaluación entre pares que vemos que se ha dejado un poco, al menos vamos a entrar en ese tema. es decir, empieza, pero digamos que es un canon que rige la investigación y el trabajo científico al día de hoy, Pero ahí se sienta la base. Y pensando en esto, en estos, ¿no? Como dos grandes que dices la revisión crítica, ¿no? Y sistemática y la validación entre iguales o entre pares y la idea de la verdad que nadie tiene la verdad. Yo pienso en lo que acabamos de pasar que es la pandemia que es algo muy reciente y que creo que sí puso de manifiesto a la ciencia, ¿no? Y la puso como en un lugar privilegiado en las democracias, en los países. Y yo te quisiera preguntar porque creo que hoy la ciencia enfrenta, yo creo que lo ha enfrentado siempre, pero hoy ya en una mirada mucho más pública, ¿no? Y además donde a partir de las redes sociales pues sentimos que tenemos la posibilidad de opinar, ¿no? Y de decir cómo debería hacerse aún sin dedicarse a hacer ciencia, pues. Pero ¿cuáles son estos retos que enfrenta la ciencia? Yo pienso en los movimientos anticientíficos, en la poca presupuesto que se les destina a la investigación científica, en cómo está hoy evaluada el trabajo científico y en esta carrera que se meten los investigadores. Es decir, ¿cuáles son los principales problemas o riesgos a los que se enfrenta hoy la ciencia en el mundo desde tu punto de vista? Esa es una pregunta muy importante y creo que muy pocos mexicanos le hemos prestado atención a ese fenómeno. Mira, en realidad el aparato científico contemporáneo mexicano nace con el presidente Echeverría cuando él, haciéndole caso a distintos consejeros, decide fundar el CONACYT. Por esas épocas, un inglés excepcional, un físico que devino historiador, sociólogo de la ciencia, Derek LaSoya Price, escribe un librito pequeñito que se llama Small Science, Big Science, en donde con un sentido muy inglés del humor, cosa que es maravillosa, dice, va a llegar el momento en el que va a haber dos científicos por cada hombre, dos científicos por cada mujer, dos científicos por cada niño y dos científicos por cada perro y eso no va a ser fácil sostenerlo. Bueno, él estaba viendo como ya en esa época había megaproyectos, la llegada del hombre a la luna, las campañas universales contra la viruela, que había países que estaban insistiendo que se tenían que hacer, se hablaba de construir, por ejemplo, ya aceleradores de partículas. hoy en día el aparato científico mundial es de mega science, de gran, la gran, gran, gran ciencia y nos guste o no, el aparato científico mexicano está inscrito en ese contexto y déjenme poner algunos ejemplos de lo que ha traído consigo de Big Science. Un ejemplo muy concreto es que tú tienes unos pocos polos de desarrollo científico que van definiendo las modas en la ciencia. Un ejemplo muy claro es el ébola. El ébola comenzó en el África subsahariana. Hubo gente que dijo aquí hay una enfermedad peculiar que se está presentando que se transmite por fluidos corporales, por sangre, que la gente que maneja los cadáveres de quienes han fallecido con esta enfermedad se contagia en una tasa de mortandad muy alto. escribieron manuscritos y los mandaron a las grandes revistas científicas y no les hicieron caso. Absolutamente, porque era un problema de poblaciones negras del África subsahariana. No fue sino hasta que el ébola brinque a Europa cuando la gente se da cuenta que es un problema mundial y arranca. Tú puedes tener descubrimientos por gente talentosísima en México sobre las propiedades curativas de alguna infusión, sobre perspectivas novedosas en el análisis de un problema geológico, por ejemplo, pero las posibilidades de que eso reciba la atención adecuada por las grandes revistas es bastante menor. ¿Por qué? Porque son revistas que responden a un contexto de grandes países. En México eso se ha ido resolviendo porque cada vez tenemos más científicos jóvenes que van a los países muy desarrollados, establecen contactos porque hay un empeño ahora en algunos colegas del extranjero en reconocer lo que se hace en otros países, pero lo que te estoy describiendo es un problema muy, muy real. Digamos que hay modas definidas por los grandes polos de poder económico y académico del mundo. Otro problema muy severo es la participación de las mujeres. Yo creo que como una consecuencia de un movimiento feminista cada vez más intenso, cada vez más claro en la necesidad de buscar derechos, nos parece perfectamente normal ahora tener, o nos debería parecer perfectamente normal que tengas una directora de una facultad de ciencias o una editora en jefe de una revista o que tengas maestras, colegas, estudiantes que sean mujeres. Que eso afortunadamente está cambiando, ¿no? Está cambiando y rápidamente. Yo diría que rápidamente. Un problema adicional es, esto no lo parecemos en México, pero sí ocurre en algunos países, lo estamos viviendo ahora precisamente en una universidad estadounidense, que el presupuesto para la ciencia se puede abatir porque no se comprende el papel, por ejemplo, de los herbarios, de las colecciones geológicas, de las colecciones de minerales, etcétera. Tienes el problema de que el trabajo científico es evaluado a partir de los artículos que se publican y entonces hay una carrera desenfrenada por publicar en un momento en el que tienes revistas predadoras, en que los comités editoriales de las grandes publicaciones no están representando a toda la diversidad intelectual, social, cultural que hay en el mundo. Tienes lo que yo he llamado el estilo gerencial de hacer ciencia. Mira, yo tengo un amigo muy querido, hemos publicado algunos artículos juntos, George Fox, es uno de los grandes microbiólogos moleculares del mundo. Él, junto con Carl Woods, descubre que hay una línea adicional de procariontes, aparte que hay bacterias y la sarquea y son unos trabajos con una importancia enorme. Y alguna vez George me decía, me acuerdo muy bien, estábamos en Atlanta, habíamos ido a un congreso, coincidimos allí, él me decía que la época más feliz de su vida había sido cuando era postdoc, porque lo único que tenía que hacer era leer, pensar y trabajar. Pero luego, como jefe de grupo, tenía que preocuparse para estar consiguiendo dinero, escribiendo todos los días propuestas a las agencias que dan dinero, peleándose con la burocracia, etcétera. Bueno, ahí funcionas como un gerente y yo la imagen que siempre me viene a la mente con eso es la de Charles Shopping en tiempos modernos, en que tú tienes alguien que aprieta una tuerca, alguien que limpia una banda de hule, alguien que empaca los productos y tú no quieres que los estudiantes, los alumnos en un proyecto científico no tengan una idea global de lo que está pasando. Pero eso lo tenemos muy claro. Y algo que no creo que se esté resolviendo de la manera adecuada es la demografía del aparato científico. Si tú te pones a pensar, en México, bueno, todos somos mestizos, ya está, no hay mayor dificultad, pero mencióname una gran investigadora negra o hispana, como les gusta llamarlo, en Estados Unidos. No las encuentras, no las encuentras porque la demografía del aparato científico no refleja la diversidad de los estudiantes, los profesores, los divulgadores, los investigadores que hacen ciencia. Y que esa ha sido un poco para entrar al tema de México, o sea, creo que parte de lo que se ha intentado ahora en estos discursos que escuchamos quizá pudiera responder a abatir o a cortar ese problema poblacional del que refieres que ahorita si quieres entramos y quisiera, o sea, que digamos en el discurso al menos creo que se tiene claro en la práctica vamos a ver qué tanto y ahí quisiera entrar ya al tema de México que es pues en dónde estamos, ya hablabas de esta institucionalización que ha tenido la ciencia en México con el surgimiento del CONACYT y lo que eso ha significado en materia de política científica para el país, pero ¿cuál es tu diagnóstico de este momento tan particular que estamos viviendo? Yo creo que estamos viviendo el momento más terrible de la ciencia mexicana en los últimos 100 años y en esto sí quiero ser muy categórico la política científica en México tradicionalmente en otros sexenios era simplemente una especie de apéndice de los informes presidenciales los viejos gobiernos nunca entendieron la importancia de la ciencia plenamente un ejemplo muy concreto es lo que pasó en el sexenio del presidente Peña Nieto que los primeros cuatro años hubo recursos hubo apoyo institucional y los dos últimos años hubo un recorte de 25% que como dice un amigo fue como cortar setos a todos se cortó el 25% a las becas a la infraestructura al mantenimiento de la parte científica a la creación de nuevas plazas a los procesos de descentralización bueno eso te refleja que para el presidente Peña Nieto y sus consejeros la ciencia no era importante algunos vimos yo fui de esos ingenuos con mucha esperanza el nombramiento de la doctora Álvarez Buya como directora del CONACYT porque era la primera vez que teníamos una científica primero una mujer yo no creo que haya diferencias epistemológicas profundas ni nada pero era importante que hubiera una mujer es parte de este cambio del que estamos hablando así es pero con lo que nos venimos a topar es con una ideologización ridícula barata poco pensada sumisa a los deseos del presidente o a lo que ella cree que son los deseos del presidente que dejó una serie de daños pavorosos si uno recuerda lo que dice don Miguel León Portilla en la visión de los vencidos hay una parte donde dice y era nuestra herencia una red de agujeros y es exactamente lo que nos deja esta administración los ejemplos son múltiples la expropiación ilegal de los fideicomisos la ideologización extrema de la ciencia la creación de una junta de gobierno en donde están un representante de la marina y un representante del ejército donde se tienen miembros por designación y se excluyen a las universidades cuando las universidades son los lugares donde más se hace ciencia en este país y en las universidades públicas las universidades públicas y las universidades privadas porque por ejemplo uno puede pensar en los problemas del agua o en los problemas de historia que en los cuales universidades como el ITESO o la Iberoamericana han hecho grandes contribuciones el TEC donde hay extraordinarios microbiólogos extraordinaria gente haciendo química tú tienes una visión muy simplista muy pobre que en realidad lo que nos deja como primera herencia y para mí esto es lamentabilísimo es la mayor ruptura que hemos tenido en nuestra historia entre la comunidad científica y la instancia gubernamental que debe orientar que debe apoyar el esfuerzo científico tú no puedes tener una comunidad que vea al gobierno como su enemigo o como el patrón y eso es lo que tenemos o sea para ti la crítica porque ha sido muy crítico además y además yo creo que un reconocimiento porque ha sido de los pocos que realmente alzó la voz con objetividad fuera de cosas ideologizadas pero digamos para ti la mayor crítica al proyecto ha sido muy crítico el proyecto del CONACYT radica en eso o sea en esta ruptura que ha tenido y en esto que ya nos describe así es así es para mí eso es un daño terrible uno no tiene por qué caminar de la mano con los tomadores de decisiones de la ciencia pero quien toma decisiones en la política científica tiene que saber escuchar a la comunidad totalmente y eso ese puente está completamente roto y me preocupa ya que pregunta sobre la situación actual que en la candidata oficial que se presenta a sí misma como investigadora lo fue ya no lo es que se presenta como una experta en el medio ambiente ya no lo es ahí vemos su desdén por ejemplo hacia el problema del agua en la Ciudad de México hacia el problema del mantenimiento de la infraestructura de la Ciudad de México pero tú no ves el menor asomo de crítica hacia la imposición de la ley de ciencias claro en ese famoso Viernes Negro y en esta H ¿no? Así es entonces a mí que no me vengan con cuentos de que ahora vamos a tener una investigadora crítica y después dispuesta a apoyar el aparato científico que quiten que critiquen la ley que fue aprobada de manera ilegal y que acaba con instituciones venerables que sabemos que funcionan no por viejas sino por eficaces como por ejemplo la participación de la comunidad científica en la evaluación de las políticas académicas en la evaluación de las solicitudes de becas en el análisis crítico de los proyectos de investigación la evaluación de pares ha desaparecido para cualquier fin práctico esto me parece relevante y creo que es como el centro de la crítica y de la discusión y quisiera un poco preguntarte desde otra perspectiva que no se entendió es decir porque claro lo dices tú muy claro opera no pueden estar separados y aquí ha habido una política porque hacían se ha manejado mucho de la relación entre gobierno lo vemos hoy con los órganos autónomos o sea de este marcar distancia pero que no se entendió seguramente tú conocerás más allá de la experiencia de Álvarez Buya es decir estos asesores esta gente que está cerca dentro del proyecto de Conacyt y que hoy dicta la política científica de esto que nos explicabas o sea porque escuchándote pienso pues que no es tan complejo es decir entender bajo qué mecanismos opera y por qué si tienes que tener una relación clara y dar ciertos apoyos y pareciera que eso no hoy no está claro en esto que han construido Conacyt que ahora incorporaron a Estache bueno yo creo que lo que sí tenían claro era la idea de concentrar en el dirigente máximo como un modelo de Norcorea o este de países como Nicaragua o Cuba concentrar todo el poder en la figura presidencial y pretender que todos los demás funcionarios le deben respeto y sumisión respeto yo creo que sí sumisión no a sus decisiones y el presidente no tiene ni idea de que es la comunidad científica yo recuerdo ese momento bochornoso en que confundió a los físicos y las matemáticas de ahora con los científicos de don Porfirio la pobreza intelectual del presidente en torno a la ciencia es mayúscula y la incapacidad de la doctora Álvaro de Buya de hacerle ver cuál es la realidad es una responsabilidad con la que va a tener que cargar el resto de sus días hay algo que no es trivial mira y hay un ejemplo muy concreto en México hay un número cada vez mayor de jóvenes y eso me parece maravilloso interesados en hacer una carrera profesional en divulgación de la ciencia hay instituciones tú la conoces muy bien como la UNAM como el Politécnico como la UAM que tienen políticas de divulgación científica proyectos de divulgación científica el CONACYT los tuvo lo que pasó durante la pandemia fue el silencio casi absoluto del CONACYT respecto a la pandemia ¿en qué momento puede uno recordar una actitud de divulgación científica al pueblo de México durante la pandemia cuando era vital hacerlo? claro más bien fueron jóvenes que espontáneamente se organizaron fueron algunas sociedades científicas los ciudadanos así es instituciones como la UNAM el Colegio Nacional el Politécnico a través un poco del Canal 11 etcétera pero además fue un silencio total y luego la otra cosa que a mí me gusta mucho subrayar es que la ciencia es como el conde Drácula que siempre anda en busca de sangre fresca la ciencia solo se perpetúa críticamente a través del reclutamiento de jóvenes interesados en hacer una carrera académica a pesar de todos los defectos de las administraciones previas el CONACYT tenía proyectos que apoyaban las olimpiadas de ciencia que apoyaban los programas de la Academia Mexicana de Ciencias que apoyaba algunas sociedades científicas todo eso se cortó dos de los más distinguidos colegas que yo tengo que se formaron conmigo y después siguieron por un camino propio son Arturo Becerra y Luis Delaye ellos llegaron de Guadalajara a la Ciudad de México a trabajar conmigo en los veranos de la Investigación Científica ese programa se acabó se acabó y que por supuesto había cosas que mejorar o sea digo nadie niega eso además creo que había temas de transparencia de recursos de lo que quieras la semana de Ciencia y Tecnología que fue tan criticada a lo mejor se podía estructurar mejor pero funcionaban y estaban operando justamente a este interés público que también responde la ciencia quisiera yo para ir como cerrando pues eso ya nos hablabas como del grave problema que tú observas que pasó durante esta administración y que dejan estos seis años de la llamada cuarta transformación en materia de ciencia y tecnología o sea ya nos describías un poco el problema para ti cuál es el diagnóstico ahora en la salida y si ves que eso se vaya a atenuar pues de cara al proceso electoral o ves que se va a erosionar aún más en fin un poco pensar cuáles pudieran ser las alternativas también frente a este panorama que hoy que hoy vivimos bueno yo creo que la herencia es sangrienta es una herida que se tendría que cerrar por la administración que siga sea quien gane tiene que haber un reconocimiento de la importancia de la ciencia como indispensable para un desarrollo equitativo moderno adecuado del México contemporáneo tiene que haber un saber recular en los errores y el primero de ellos tendría que ser promover críticamente el echar para atrás la ley de ciencia y tecnología y humanidades e innovación estos nombres rimbombantes que a los que son tan afectos algunos funcionarios supongo que por la tradición estalinista y del PRI yo creo que eso es indispensable y yo creo que también hay que reconstituir las relaciones al interior de la comunidad científica yo crecí respetando a mis maestros a mis profesores a quienes me formaron yo crecí con la idea de que cuando yo fuera un maestro tenía que abrirle alternativas a los jóvenes y no verlos como rivales o enemigos que me fueran a desplazar hoy en día las campañas claramente estimuladas catalizadas por esta tendencia a la polarización que viene de la presidencia han provocado que tú ya no seas el profesor o la divulgadora o el investigador que está enseñando a los estudiantes jóvenes sino que te ven con resentimiento porque usted sí tiene salario y yo no usted sí gana bien y yo no tengo perspectivas yo creo que eso crea una serie de fricciones innecesarias que se tiene que buscar por erradicar a toda costa y que al final Toño creo que la ciencia responde un carácter crítico lo decías tú al inicio y no verse como enemigos porque incluso en esta ideologización que ha tenido la ciencia pues eso tendemos a vernos como estás a favor o en contra es decir no nos hemos escapado de la polarización en el terreno de la ciencia y eso es grave para concluir Toño por qué debemos confiar en la ciencia debemos confiar en la ciencia porque de otra manera caemos en ese mundo gris anodino subterráneo oscuro de la creencia aceptada porque la impone el poder de la incapacidad para examinar críticamente lo que nos rodea y quiénes somos nosotros mismos porque le podría decir que gracias a la ciencia tenemos vacunas tenemos teléfonos celulares podemos entender lo que pasa con la atmósfera del planeta podemos entender por qué se acabaron los dinosaurios pero yo creo que lo más importante de la ciencia es que te hace ver la forma de potenciar tu capacidad crítica como individuo y como colectividad lo que yo no sé lo puede saber la médica que es mi amiga o mi colega o mi maestra lo que yo sí sé se lo puedo enseñar a una persona de otras disciplinas para ver si en conjunto podemos enfrentar un problema inédito que un problema nuevo como puede ser una pandemia y finalmente aquí hay algo que a mí me gusta mencionarlo aunque no tenga este valor de aplicación cuánto vale un cuarteto de Schubert cuánto vale un poema de Sor Juana cuánto vale un mural de Orozco son invaluables son invaluables pero lo que significan en términos individuales y colectivos es extraordinario cuánto vale el gozo de poder comprender la naturaleza de una serie de ecuaciones que te permiten predecir por dónde van a ir los flujos de un torrente de agua cuánto vale el gozo intelectual estético ético de estar comprendiendo un fenómeno nuevo uno si es astrónomo puede voltear a ver las estrellas y decir ah bueno son soles sí pero nada de eso nada de eso me está quitando el placer estético de ver el cielo de comprender la matemática de sentir la música de las esferas y yo creo que eso es algo que no debemos perder por supuesto y la divulgación también es un camino para eso yo creo que en nuestros días uno tiene que definir al aparato científico como algo que incluye la investigación la docencia y la divulgación es una trinidad de actividades que nosotros no podemos romper sin acabar con la estructura de lo que es la ciencia contemporánea pues te agradezco muchísimo la conversación algo que quisieras agregar no nada más agradecerte y decir algo que creo que es muy importante que estoy convencido que es muy importante los medios han sido uno de los principales aliados que hemos tenido la comunidad científica y la comunidad académica durante todo este proceso tan complicado de sobrevivir seis años a este desastre este naufragio de una política científica de no haber sido por los medios incluyendo los que apelaron a una serie de recursos totalmente nuevos como las redes yo creo que nos hubiera ido peor de lo que nos ha ido así es que el agradecido soy yo bueno y agradecidos contigo por alzar la voz y decirlo también de una manera clara y contundente te agradecemos muchísimo muchísimas gracias Felipe gracias gracias